Se posa a ver al medio un festival Importa saber si nos va a condenar La última vez nos vieron despegar Rimaremos bien, somos la música Yo me abandoné para volverme una palabra cruel Un rico sonido de la madre selva Puedo refugiar en mis ocasios la canción primal Muerto el sendero y la velocidad Se posa a ver al medio un festival Importa saber si nos va a condenar La última vez nos vieron despegar Rimaremos bien, somos la música Se pusen a ver, se van a perder Creo para ver, se van a perder Tuve una mujer Que me redaba en sus tonares creer Para enseñarme como ella querer Ella me era fiel Siempre abrí a tu ventana en el mar Pero yo a todo te limitaba No me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da Se puede saber, se van a perder Creo para ver, se van a perder Yo sé que existe un líder con que luchar Que es más aquí o más allá Se posen a ver, se van a perder Que es más aquí o más allá Yo sé que sí, sí, sí Tú vas a perder